Exclusivo Keylor Navas, la primera entrevista que das desde tu marcha del Madrid Bien, aquí estamos, bien, gracias a Dios ¿Qué tal te va la vida? Bien, contento, gracias a Dios, mi familia está bien, que es lo importante Y aquí todo el mundo me trata muy bien y entonces estoy disfrutando En 2014 tú firmas por el Real Madrid y después de hacer un Mundial absolutamente fantástico Te cambia la vida Sí, 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 me cambió la vida bastante Y para bien, fue un momento increíble Es curioso porque yo siempre había trabajado, digamos, cuando me fui a España Me fui al Albacete Y la gente me decía, ¿cómo se va a ir a un equipo de segunda? Y yo decía, no me importa, yo voy a ir Y si no es con el Albacete que suba a primera Voy a intentar que algún equipo me vea y que me pueda comprar y llegar ¿Tu objetivo ya era ir al Madrid? Yo siempre desde pequeño, este, sabía que quería jugar ahí Eso está clarísimo Pero de hecho, este, yo le dije sí al Madrid en su momento Y no sabía ni cuál era mi contrato O sea, mi representante en ese momento tuvo una reunión con el Madrid Y cuando terminó le dije, ¿qué? ¿qué le dijeron? ¿qué le ofrecieron? ¿cuántos años? Y me dijo, no, no, me dijeron que lo único que querían era que le diéramos el sí Que no íbamos a firmar con nadie, ¿qué hago? Y yo tenía como muchos equipos en ese momento Y equipos grandes y dije, bueno, dígales que sí, ya está Y en el momento en el que tu representante te dice Vas a ser jugador del Madrid definitivamente Yo siempre pensé, cuando llegué y me contraté un equipo grande Digo, ¿qué voy a hacer? Gritar, llorar, brincar Siempre era como pensando en esa, en el futuro, en ese momento Que qué iba a hacer Y cuando me lo dijeron Me acuerdo que estaba en una cama y ni salté, ni brinqué, ni lloré No hice nada O sea, quise hacer todo al mismo tiempo y no pude hacer nada Me quedé así como... No es que lo piense yo, creo que lo cree mucha gente Has peleado mucho Nadie te ha regalado nada Incluso Zidane paró la llegada de Kepa Porque quería que fueras tu portero ¿En qué momento se tuerce todo? Hay muchos madridistas que todavía no entienden ¿Por qué tú no estás en el Real Madrid? Bueno, yo eso, yo en realidad ya para mí es pasado Y siempre trato en mi vida de quedarme con las cosas buenas Con Zidane yo tengo experiencias muy buenas Fue el entrenador con el que ganamos todo Con el que yo disfruté muchísimo Con el que en aquel momento me defendió muchísimas veces Creo que a mí me enseñaron mis papás a ser agradecidos Agradecerle la confianza que tuvo en mí en aquel momento Hay cosas que... Que... No sé por qué pasan Pero pasan Y hay que afrontarlas ¿No te ha fallado nadie en estos últimos meses? Yo es que no trato de pensar en que alguien me falló No me falló En Madrid Este... A lo mejor pensaron que ya no era mi momento de estar ahí Llegó un equipo Donde Dicen Yo confío en usted Venga Que yo sé que usted puede dar mucho Es una sensación rara para un jugador que ha estado muchos años en el Real Madrid Entras en el autobús Te bajas Te cambias en el vestuario visitante Sales a calentar al que ha sido tu estadio ¿Cómo vives un futbolista? Bueno, yo intenté vivirlo con... Con naturalidad Pero es raro Porque uno tenía ya como muchas costumbres Y no ha pasado mucho tiempo Desde que me fui del Madrid Entonces cuando llegamos Me acuerdo del día anterior Cuando hicimos un reconocimiento Voy caminando Y empecé a saludar a los que estaban ahí Y empecé a caminar Y iba a coger para la izquierda Y digo No, no Que es para el otro lado Creo que es normal Después a la hora del partido Me tocó empezar del otro lado Donde normalmente el Madrid empieza Y escuchar a la gente cantando Y todo eso Cantándote a ti También Que se los agradezco mucho Y era como una sensación conocida Como que ya eso lo había vivido antes Y es muy bonito Voy a estar eternamente agradecido Con toda la gente que creyó en mí Cuando estuve ahí Tuve mis errores Y la gente por ahí me apoyó Y en los momentos buenos Me acuerdo siempre Cuando hacían la celebración en el estadio Que salía uno ahí Que nos iban llamando uno por uno Siempre me mostró un cariño Que hasta la fecha Lo voy a guardar siempre Entonces Soy muy agradecido en realidad ¿Te adaptas a París? ¿Es fácil adaptación a una ciudad como París? Siempre los cambios son un poquito complicados Porque yo también ya tenía Mi vida hecha en Madrid ¿El idioma? El idioma estamos aprendiendo Porque en otros idiomas Bueno, podríamos hablar un poco Pero en francés no sabíamos nada Damos clases Nos ponen un profesor Y cuesta un poquito al principio Pero ya cuando vas haciendo alguna frase Y vas aprendiendo algunos verbos Y vas viendo cómo funciona Creo que uno se motiva Y bueno, ahí estamos Oye, Keylor ¿Te veo más delgado? ¿Es cosa mía o estás más delgado? ¿Más fuerte? Estoy más delgado, sí Tres meses antes de que terminara la temporada anterior Me puse bien ahí con nutricionista Hacer una dieta especial Un trabajo en gimnasio Y lo hemos mantenido hasta ahora Entonces me siento muy bien Luego te retires en 10 años Porque tú aguantas jugando 10 años o 15 años más ¿Qué vas a hacer con tu vida? ¿Dónde vas a vivir? ¿Te vas a Costa Rica vivir? No, voy a vivir en España ¿En España? Probablemente Pero hoy en día Pienso vivir en España ¿Te gustaría ser entrenador? ¿Presidente? No No, no Entrenador de momento no Porque cuando me retire el primer año Me gustaría como invertirlo en mi familia En poder, no sé Organizar unas vacaciones bien En disfrutar con mis hijos El ver en qué actividades están mis hijos Y los fines de semana Poder llevarlos a jugar Si están jugando fútbol En esto del fútbol Es un trabajo muy lindo y todo Pero mucha gente solo ve el partido el fin de semana Y ya está Pero hay muchos sacrificios que uno deja en el camino ¿Qué ha sido tu gran apoyo? Bueno, mi esposa seguro Que ha estado ahí siempre conmigo He tenido amigos también Tanto en Costa Rica como en Madrid Que han orado mucho por mí Que me han apoyado espiritualmente bastante Y obviamente siempre me he refugiado en Dios Que yo creo que es el que muchas veces me ha dado la fuerza Porque me acuerdo que alguna vez No me lo explico cómo Pero pasa que llega un día que dice Hoy no quiero entrenar Estoy desmotivado Estoy triste Pero en el momento que llegaba Me ponía las botas Me ponía los guantes Y ponía el primer paso en la cancha Había algo que cambiaba dentro de mí Que no me permitía entrenar mal O por lo menos ponerle el 100% Algo cambiaba No sé ¿Y eso es Dios? Para mí es que es el No sé El Espíritu Santo Que me da esa fuerza Y me dice Luche por lo que quieran ¿Cuántas personas no darían Lo que fuera por estar en sus zapatos hoy Y salir ahí A la cancha A jugar A entrenar A entrenar con los mejores futbolistas del mundo No No me puedo permitir Bajar los brazos Porque Estaría siendo muy egoísta Y No sé Muy mal agradecido Pienso Gracias por atender al Chiringuito Eso es Grande Gracias